¡Vamos! ¡Vamos! Besos y abrazos cada cuatro pasos Cualquier sitio era bueno para que hablo empezado Pintos al suelo y descamisados ¡Vamos! ¡Vamos! Respiraciones aceleradas Instintos delbocados nada importada Manos y cuerpos entrelazados Placer extremo en la madrugada No me recuerdo, vaya puntada, no queríamos que la noche acabara Abrazados en aquel portal, nos despertamos aquella mañana A veces pienso en aquellos días y esta historia viene a mi memoria Buen rock and roll, buena compañía, años salvajes y rebeldía No me recuerdo, vaya puntada, no queríamos que la noche acabara Abrazados en aquel portal, nos despertamos aquella mañana No me recuerdo, vaya puntada, no queríamos que la noche acabara Abrazados en aquel portal, nos despertamos aquella mañana Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil